Yo creo que la relación con España nunca ha estado mejor. Y con eso no quiero desmerecer a los gobiernos anteriores, sino más bien esta es la suma del esfuerzo de los gobiernos anteriores que han permitido que la relación vaya en su vida. Esto, llegar a un nivel de asociación estratégica y reforzar esta asociación dándole un mejor, otro nivel, es un reto porque involucra temas de compartir embajadas, consulados, de manera recíproca, involucra el desafío del reconocimiento de títulos y estudios profesionales, tanto para ciudadanos peruanos en España y viceversa, ciudadanos españoles en el Perú. Reconocer, constatar la presencia importante de empresas de primer nivel de España en el Perú y que vienen llevando a cabo proyectos importantes y estratégicos en el país. Y también reconocer y constatar el aumento del flujo de ciudadanos españoles que están yendo al Perú, no solamente de turismo, sino a trabajar. Esto implica entonces resaltar también que hay un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer para resolver los problemas de ellos y también reconocer que, como uno de los pocos países que el Perú tiene convenios de doble nacionalidad con España. Eso es una muestra del vínculo sólido que tenemos en esta relación. Así también creo que es importante señalar la política social del país a través de la estrategia de incluir para crecer, que lo hemos conversado con el presidente, don Mariano Rajoy, y que junto con el crecimiento económico son los instrumentos que hoy día permiten al Perú ser uno de los países que están por encima del promedio de crecimiento latinoamericano, pero además en una coyuntura en la cual América Latina no está reduciendo pobreza, el Perú sigue reduciendo pobreza y sigue manteniendo el esfuerzo de expansión de la inversión pública, de tal manera que los grandes proyectos como la línea 2 del metro y un tramo de la línea 4, la modernización de la refinería de Talara, la modernización de la refinería de La Pampilla, la construcción del gasoducto surperuano, la consolidación de la red vial llamada la longitudinal de la sierra, la modernización de puertos como el de San Martín en Pisco, en todas ellas hay presencia de inversiones y de empresas españolas. Hoy día también quiero destacar que tenemos, además de las empresas españolas de primer orden, tenemos también aproximadamente 300 pymes españolas que están ya trabajando en el Perú y muchas de ellas están consorciadas con empresas peruanas y además algo curioso es que no todas ellas están trabajando en Lima, la capital del Perú, sino que muchas de ellas han encontrado mercados importantes en las regiones del interior del país, quiere decir que estamos avanzando en cerrar las brechas de desigualdad y darle oportunidades también a las diferentes regiones del país a que se vayan conformando mercados que permitan hoy día inversiones extranjeras, presencia de empresas extranjeras y lo que siempre demandamos es que todo esto traiga transferencias tecnológicas, que asumamos el reto, como lo habíamos conversado, de la capacitación de nuestros jóvenes para tener una mejor mano de obra calificada y ser más competitivos. No olvidemos de que hoy día la verdadera competencia en los mercados no son los aranceles, sino la calidad de nuestro trabajo.